¡Buenas muchachadas! Bienvenidos a otro capítulo de Total World Warhammer 2 con la voz completamente rota por la emoción Tengo una afonía de la hostia, ¿vale? Así que me escucháis hacer algún gallo durante el capítulo Que nadie se extraña, ¿vale? Que es que estoy fatal de la garganta Y va a ser así en varios vídeos, así que me veréis durante la semana Supongo que fastidiáis yo Vale chicos, seguimos con la campaña que me está encantando, ¿vale? Aquí tenemos el vórtice que no lo habíamos visto hasta ahora, ¿vale? No desaparezcas, eso es Se supone que esto es el centro del mapa, ¿vale? Aquí es donde va a acabar todo, todavía nada Pero de momento ahí es donde se va a liar, ¿vale? Se supone que por aquí hay más razas y todo el rollo El mapa es realmente grande, ¿eh? Este continente es brutal Fijaos dónde estamos nosotros, ¿eh? Estos somos nosotros Y esta batalla todavía no la podemos hacer Pero me gustaría hacerla, la verdad, me gustaría intentarla Me gustaría intentarla Seguramente lo que haga sería reclutar, cambiar algunos... Algunos... las lanzas siniestras, ¿vale? Cambiarlas algunas por unidades mejores Y cuando eso suceda, entonces ya podremos enfrentarnos Pero ahora mismo... y encima solo tenemos uno de Gélidos Porque se nos ha muerto el otro En fin Vale, aquí me sale rebelión inminente, ¿vale? Así que en el siguiente turno, en cuanto le pase Va a haber rebelión Por el tema también de los esclavos, ¿eh? El tema de los esclavos está... Eh... dándome bastantes problemillas Eh... no sé si poner aquí pedir más esclavos... No Vamos a dejarlo así Eh... de hecho, el tema de los rituales Ritos Ahora mismo no puedo hacer ninguno ¿Debería dejar de capturar esclavos? ¿Cuánto dinero me dan los esclavos? Impuestos, comercio... no me dice nada, ¿no? No me dice nada Y aquí... esclavos no me dice nada Bueno, pues nada, vamos a pasar Eh... que sí, que aquí se va a rebelar esto, pero vamos Urgentísimo Vamos a ver qué hace el enemigo Nuestro barco tenemos que avanzarlo también Importante A ver si llegamos ya allí, tíos Y puedo disolver este ejército o lo que sea Vale, saqueo Enseñame dónde Vale Guerreros del clan Estos ya son un poquito más tochos Pero nada que no podamos eliminar De un... golpe de gracia Vale, esto no lo voy a venir a luchar, ¿vale? Porque es tontería Tengo un estandarte Eh... que me da furia asesina Constante con... eh... objetivo uno mismo Liderazgo está por debajo del... Cuando le vas al liderazgo entras en furia asesina Atenor, furia asesina Es una habilidad pasiva Vale, no, pero esto es para que se vuelvan un torbellino de destrucción y violencia No sé si realmente se lo quiero poner a alguien No sé Le da bonificación a la carga Más cuerpo a cuerpo Bueno, se van a poner a esta gente No sé si es una decisión demasiado tal Autoresolución Unidades rebastecidas Es que la única forma de conseguir... Unidades rebastecidas es cogiendo esclavos, ¿eh? Así que vamos a correr esclavos Se pira Sí, pero... remátalo Eso es Y encima me ayuda la ciudad O sea que... Esto es tontería Más esclavos Más unidades rebastecidas Pero ya lo necesito Así que vamos a coger experiencia Vale Enemigo muerto en combate Perfecto A ver, aquí cómo está la cosa de... Menos 11 Aquí ya... Menos 11... Ah, que la misma provincia, es verdad Eh... Hmm ¿Habrá otra rebelión en el siguiente turno? Vamos a subirle un puntito a Malekith Ya se me ha puesto lo de evasión Que le da más 5 defensa cuerpo a cuerpo Más 6 de velocidad Y desbloquearemos todo esto Ah, mira, líder de guerra Esto se me ha desbloqueado nuevo Eh... Lídera como 5 Al ejército Mantenimiento Por ejemplo, todas las unidades Ganancia del botín... ¡Oh! Eso es buenísimo Esto es buenísimo, tíos Eh... A ver si tenía que haber puesto Todas estas cosas Vale, vamos a coger esto Mantenimiento menos 10 Para todas las unidades Todas las tropas Eso es... ¡Uy! Tenía el carro de gélidos Espérate, espérate, espérate Cancela, cancela, cancela Tenía el carro de gélidos ya No, pero esto El mismo carro de gélidos No es tan prioritario como esto Lo próximo será el carro de gélidos, eh Que va a ser la hostia Vale, no veas cómo se está poniendo Malekith, chaval Vale, nos ha bajado el mantenimiento De 2000 a 1600 y pico Perfecto Eh... No sé si entrar aquí Y empezar ya a intentar Que baje la corrupción O simplemente seguir Saqueando A ver, la provincia esta ¿De qué consta? Ah, de 4 provincias, tronco Vale, pero supongo que aquí No tiene que haber Skaben, eh Porque lo he derrotado a todos Esta provincia se va a volver a revelar ¿A que sí? No sé si... A ver Me dicen... Esclavos, menos 4% Edificios Por el tema de la corrupción, tíos Eh... Detalles de la corrupción Está subiendo un más 3% Debería estar bajando O subiendo Corrupción Skaben bajando Corrupción del caos subiendo Porque tengo corrupción del caos aquí ¿Es por esta gente? Sí 100% de corrupción del caos Hmm... A lo mejor deberíamos ignorar un poco esto Y ir directamente A por esto, yo creo ¿En el siguiente turno ya se revela? No, se va a quedar en 91 Dos turnos Dos turnos y otra rebelión Vale A ver tú, tío Vente para acá Porque quiero ver Qué narices está pasando aquí Este agente a lo mejor Me lo meto en mi ejército y todo Porque si es un ballestero tan bueno Buah, aquí el caos flipas, ¿no? A ver, ¿puedes avanzar? Vente para acá Entra aquí No me dice nada, ¿no? Ah, sí, sí me salen los edificios que tiene Vale Asamblea de Norse Sí Son Norse Norse o Norse No sé cómo se pronuncia Vale, vamos al barquito de papel Que lo tenemos por aquí Eso es Venga, tío Al siguiente turno ya llegarías Menos mal Esperemos que no me encuentre con ninguna Ningún barco chungo enemigo Ningún ejército Vale Los monolitos Vamos a ver la diplomacia A ver con los que mejor me llevo Estas gentes están deseando una alianza defensiva Estas gentes están deseando una alianza defensiva Lo que pasa es que están en guerra con Con estos, ¿quiénes son? Que me llevo a matar con esta gente menos 53 Bueno, pues en ese caso sí que podría Hacer una alianza defensiva con estos, ¿eh? Vamos a ver una alianza defensiva Vamos a ver si quieren pagarme algo 900 No, probabilidad baja 700 Baja 500 Baja Nada, vamos a quitárselo Vamos a ver si lo aceptan así Rechazan Y los otros ¿Con quiénes están en guerra? Con los mismos Ah, no, y también con estos de aquí arriba Estos son top power, ¿no? Pues esto de momento No les voy a... Espérate, ¿no? ¿Dónde están? No ¿Cuánto tengo? 24 Y está bajando Con los 33 está subiendo ¿Por qué está bajando con este? Aversión Tratado Con centinares del bosque Ah, vale Porque he hecho un pacto de una agresión Está bajando ¿A cuánto por turno? A 21 O sea, está bajando unos 3 Bueno, pues nada, chicos Vale, tecnologías Hay que investigar Oh, qué bien Velocidad Caballeros gélidos Caballeros siniestros gélidos Y carros de gélidos Ingresos derivados de cárceles Y mercados de clave más 10% Uf, este es muy bueno, ¿eh? ¿Y esto qué es? Daño por proyectiles Más 10% Unidad de lanzamiento de desactivadores Munición Más 25% Reducción de recarga Eh... Fuerza de arma Unidades de sombras y jinetes Sombras y jinetes O sea, la sombra me conviene Y esto es ballesta modificada Munición a los corsarios Del arca negra Sombras de jinetes oscuros Nada, pues no, no, no ¿Qué podemos hacer? Velocidad o dinero Dinero Claramente Claramente Ya veremos qué acogemos Luego de las cosas más pequeñas Vale, ya está Bueno, puedo subir Esto Que sigo sin querer Porque lo haré en uno de estos De hecho, en cuanto esto se desbloquee Hacemos un edificio de estos Que seguramente haré el Básico, este Para llegar a Corsarios del arca negra Que seguramente le haga falta otro edificio, ¿eh? No creo que sea solamente con un edificio Vale, vamos a pasar turno Vamos a ver aquí Si se produce la rebelión Creo que todavía no Noventa y uno No, noventa y uno es No, noventa y nueve, ¿no? ¿Esto qué es? Buah Vale, no los veo muy power Lo cual está bien Hostia, está topetado, ¿eh? Menudo ejercito que tenía De unidades chetas Ashrak Esos son Noska Wow Mung Vale, vale, vale Asegúrate de haber construido Los siguientes edificios Vale, perfecto Misión asignada Recluta a un héroe Pero si ya lo he reclutado Es este Sacrificio de banda realizado Esta facción de elfa oscura Ha realizado Sacrificio de banda No pierda la vista de los mares Pronto será convocado Un arca negra ¿Qué dices? ¿Quién lo ha hecho? Ah, esta gente ¿Y el arca negra qué es? ¿Un barco? ¿Qué es la hostia? Rebelión inminente Vale, aquí va a haber una rebelión ya Vale, pues vamos a acampar Vamos a ponerlo así Para que los vientos de magia No sean propicios Vamos a ver aquí Esta gente Estoy con la actitud fatal, ¿verdad? ¿Puedo con este tío Intentar sabotearle algo? Matarle al héroe Probabilidades 48% resultado positivo Resultado no unido O sea que Y gasto 333 Puede morir el héroe Pero vamos a intentarlo Éxito No éxito crítico Que sería que lo mata Pero lo das inutilizado Ha logrado perjudicar Al ejército total De la facción tal Y ha escapado indemne Perfecto Consigue realizar cualquier acción de héroe Olé Y sube de nivel Vamos a ver qué tiene por aquí Esto para Las acciones Cuando lo metes en combate ¿Vale? Y esto para cuando lo usas como agente Acción hurgar Los ingresos derivados De las ganancias del botín posterior a la batalla Aumenta un 3% Hurgar Ayuda militar Incrementa los ingresos De las ganancias del botín posterior a la batalla Nada Aumentar los ingresos Generados por los esclavos Asaltar guarnición Hay un 5% más de bajas causadas Asesinar Más probabilidad de asesinar Asaltar unidades Más probabilidad de asaltar Y especialista Probabilidad de éxito De las acciones del héroe Más 1% Asesinar es lo que más me mola A mí realmente Asesinar Perfecto Para hacerlo asesino Y vamos todo el rato Asesinándole a los héroes ahí Pues yo creo que Lo que tenemos que hacer Es atacar ahí también A ver Aquí ya puedo construir cosas Pero no voy a construir nada No voy a construir nada Hasta que no se pase la rebelión Y la corrupción Vale Pero para pasar la corrupción Tengo que irme para arriba Vale Vamos a pasar turno Mejora de asentamiento disponible Vale Pues paso de la Espérate Espérate Y el barquito Ya puede avanzar Eso es Por fin Vamos ahí A ver que sale Espero que este no se meta en el mar Tío por mí Entonces Me funde Vale Tesoro Del almirante vampiro La guardia con forma de cráneo Que se extendía Omniosamente En el horizonte Solo podía ablergar El tesoro escondido Del conde Noctilus El legendario almirante vampiro Azote de los mares La leyenda dice Que el tesoro Noctilus Está escondido En el gran océano Y custodiado por tripulantes Zombies condenados A protegerlo por toda la eternidad Es decir Hasta que tu flota Entre en la guarida La terrible máscara E Que lo que hace Es que causa miedo Y terror Si te lo pones Que guapo Y tesoro 10.000 Buenísimo Vale Pues Este Acabamos de coger La máscara E No hay ningún Tesoro más por aquí Bueno Ninguno más que yo vea Supongo que si me muevo Por aquí con el barco Encontraré cosas ¿No? ¿Puedo ir para acá Y esas cosas? ¿O ya no puedo pasar Por aquí? De momento no me queda Ni movimiento No me queda Ni movimiento Vale Pues el siguiente turno Lo veremos Vale Vamos a pasar turno Para que se produzca Ya la rebelión Eso es No, no Pasa, pasa, pasa Ah Le tengo que dar aquí Rebelión inminente Fin de turno Eh No tengo diplomacia Y no tengo que investigar nada Venga va ¿Por qué se ha movido? Le tiene nada Una orden de movimiento No me doy ni cuenta Seguramente sí Nueva torre de ejército Tíos Enfréntate con los Noska Tío Enfréntate con los Noska Por cierto Las acciones de agentes No me hacen entrar en guerra Buah Buah ¿Qué es eso? Dos torres de ejército Así de la nada Buah chaval Saqueo Vale Vamos a reventarlos Ahora tengo más 20 Gente descontenta Aparte de rebelión 34 Vale Vamos a aplastar la rebelión Esto va a ser una resolución automática Efectivamente Ahora sí son ya Elfos oscuros Corsario del Arca Negra Qué guapos Qué guapos Cuerpo a cuerpo 36 Muy bien Espada marchitadora Caballeros siniestros gélidos Y carros gélidos Esto le voy a dar un harto resolver Que flipa ¿Sabes? Porque si no Unidades de élite todo el rato Vale Reposición Nada Vamos a coger experiencia No quiero más esclavos Que se me lía Enemigo muerto en combate Habilidad Antorcha contra borradores De Malekith Perfecto Ahora ya sí Menos nueve otra vez Porque ya no hay rebelión Madre mía Aquí va a estar todo el rato La rebelión tíos Vale Pues entonces yo creo que vamos a tener que Centrarnos en esto Vamos a ponernos en movimiento rápido Pero ven para acá tío Vamos a intentar resolver esto Lo más rápido posible Vale Vale Aquí ya tienen un héroe Sí Han vuelto a reclutar otro No sé si venir para acá Y empezar a fastidiar por aquí un poquillo O quedarme aquí Vamos a ver que tienen aquí O espérate Puedo saquear Puedo sabotear también esta ciudad ¿Verdad? Asaltar guarnición No Asaltar guarnición no Yo quiero en verdad Destruir edificios Pues asaltar guarnición Es destruir edificios Vamos a comprobarlo Aunque ahora que le da un plus A asesinar A ver Probabilidad es de 51% Vale 428 dinero Éxito Perfecto Perfecto Ha conseguido infiltrarse En el asentamiento Vale La guarnición ahora Está herida creo Que la guarnición Son la gente que está dentro Y ha subido un nivelito el héroe Así lo vamos a subir Pero rápido Vale Asesinar ya no lo puedo poner más Asaltar unidades Tal Asaltar es para que vayan más lento Los ejércitos Asaltar guarnición Sí que es para Hacer bajas En la gente que está dentro De una De una de esas Defensa cuerpo al cuerpo A ver cuánto tiene Defensa cuerpo al cuerpo Tiene poco Daño por el tiro 800 Es una barbaridad Pero máxima Es una barbaridad máxima Esto se empieza a activar Cuando tiene más rango Así que vamos a seguir subiéndonos esto Lo ingreso Esto para aumentar los ingresos Asaltar guarnición Asaltar unidades Vamos a saltar guarnición Vamos a irlo centrando por ahí un poquito Luego ya veremos lo que hacemos Ah mira Te ponen los puntos aquí Que guapo Vale No sé si subir esto de nivel Es que me va Es tontería tío Porque me va a volver a venir la El señor no se ha movido ¿Cómo que el señor no se ha movido? ¿Qué señor no se ha movido? Ah aquel Vale Sí que puedo moverme por aquí No sé si buscar barcos por arriba Por abajo Por arriba hay unos Demasiados Ah mira Puedo pasar por aquí Hay demasiados Torres de ejércitos Que se pueden tirar al mar En cualquier momento Para fastidiarme Así que estoy por no hacerlo ¿Esto hace algo? No parece ¿no? Vamos a seguir buscando Con este ejército Vale un poquito Porque ya de momento Con los 10.000 que han conseguido Han amortizado Mejor el asentamiento Nada Pasamos Fin de turno En diplomacia Siguen sin querer Verme el careto ¿O qué? Alianza defensiva Sigue rechazándolo ¿Eh? Y está empeorando ¿Por qué? Aversión Gran poder Tratados con los forjeros Forjeros Bueno No quieres alianza Perfecto Por mí así no me meto En guerras Vale Eh Se fueron los de Noska Que estaban aquí a la derecha Menos mal que están Lejos Manada de guerra Sombra Nor Gor A ver Están atacando A esta gente Wow Les han reventado Hola Vale Este se pira de aquí Vale Podríamos ir nosotros Para la izquierda Para asegurarnos Que nadie va a venir por aquí O podríamos seguir Fastidando aquí 52% Para seguir subiendo De nivel al héroe Fracaso Y Fracaso Simplemente que fracasa ¿Vale? Has gastado el dinero No ha pasado nada Y el héroe ha perdido su turno Hostigador ¿Qué es esto? Al comienzo del turno Los señores tienen probabilidades De ganar lealtad Señor acompañante Uy ojo de halcón Alcanzan a 10% Daño de proyectil Esto es para Usarlo como héroe Los señores tienen probabilidad De ganar lealtad Con el señor acompañante ¿Al señor acompañante? No sé cómo va el rollo Voy a ponerle este Porque creo que me mola mucho más Mola mucho más Y no me puedo mover ahora Pero lo iré moviendo para acá A ver si lo traigo para acá ¿Vale? Vale El siguiente turno todavía no se hace la rebelión ¿Y aquí me puedo enfrentar ya a esto? Todavía no ¿No? ¡Wow! El caos que hay aquí chaval Claro Normal ¿Caos cuánto hay aquí? ¿El 100%? ¿O cuánto está aquí el caos? ¿55%? Un montón Vamos Podría reclutar aquí un señor incluso Para intentar No sé Pero Me da pereza tíos Mejor de asentamiento Uno de estos Sí Vale Vale Aquí ya puedo hacer esto Vale Lo voy a hacer aquí Y aquí lo voy a destruir Para poder hacer aquí un edificio De los que aprovechen Los 5 niveles que pueda llegar a alcanzar Esta ciudad ¿Vale? Y la muralla la puedo mejorar Aunque no me hace falta No es prioritario Ingresos generados 300 De 225 a 300 75 más Y tengo que gastar 2.500 Bueno pero tengo dinero Tengo dinero Y esto cuesta 3.000 Eh Vale Lo puedo hacer Tengo 3.000 para gastar Sí Y aquí esto lo puedo subir Al siguiente nivel Perfecto Esto no lo voy a subir Porque también lo puedo hacer En una de estas ciudades Vale Súper ¿Y el barco ya lo he movido Este turno o no? No Vale No veo nada por aquí Interesante No veo nada por aquí Vamos a movernos aquí Entre las islas Vamos a ver por aquí No veo tesorillos No veo tesorillos Vamos para acá No sé que voy a encontrar por aquí Que guapo está hecho el escenario Ha mejorado mucho Los gráficos con respecto al primero Vale yo creo que sí Ahora sí Mejorar de asentamiento Rebelión inminente Que ya lo sabíamos Fin de turno Ahora se producirá la rebelión Esto a lo mejor sería más fácil Con dos torres de ejército ¿Vale? Pero Con la economía como la tengo No me quiero arriesgar tampoco Porque una torre de ejército A veces me cuesta carísima Y mal X solamente es bueno Por el mantenimiento Del 50% De las unidades iniciales Madre mía ¿Vuelve para acá? No Se va a enfrentar a estos Una guerra que tienen ahí Rebelión Saqueo El azote de los débiles Héroe reclutado ¿Hechicera? ¿Me han reclutado un héroe? Recluto un héroe Ah mira Y me la he hecho automático Tíos Me han dado un héroe Gratuitamente Una hechicera Tíos Hostia pues molaría Tener una hechicera también En mi ejército Poca broma Podemos investigar por aquí Pero no me hace tanta falta Como venir aquí Y fastidiar a estos Vamos para acá Ahora vamos a entrar con esta aquí Eso es Está vacía Pues nada Colonizar supongo Búsqueda de tesoros Si tienes éxito tendrás variación en la ruina Que podrán tener un resultado positivo o negativo Hostia esto es nuevo Vamos a hacerlo Efigide gordo Malekith Mientras inspecciona la forma de la ciudad en ruina Ve a la distancia un campamento cercano Alrededor de cuyas hogueras Brinca acá allá un chamán orco Sigue estudiando la escena Y de pronto ve al chamán Perder el conocimiento Y caer convulsionarse en el suelo Ayudar al chamán Un chamán orco ¿Lo ayudamos tío? ¿Los elfos oscuros ayudarían a un orco tío? Yo creo que no Pero no sé Ignorarlo Despojar el cuerpo O interrogarlo Vamos a ayudarlo No sé Parece el lado más positivo ¿No? Esos oscuros tío Vamos a interrogarlo tío Soy Malekith ¿Qué coño voy a ayudar? Vamos a interrogarlo Menos mil Las chorradas que hay del chamán Te resuelto en insoportables Así que lo sueltas Y él se va con celeridad Pero no pasa mucho tiempo Hasta que te das cuenta de tu horror El muy ladrón te ha afanado los bolsillos Madre mía tío Vale pues nada Colonizar Ahora no puedo hacer nada Porque perdió el turno Pues muy rico Pues muy riquísimo Esto que son Espadas marchitadoras Bueno Ahora más 20 por turno Para ir bajando la corrupción Bueno pues mira Algo es algo El héroe no se ha movido ¿Qué héroe? Este ¿Hay habrá más campamentos por aquí? Yo creo que no Vamos a hacer una cosa Vamos a No Vamos a traerlo ya para acá Vamos a traerlo ya para acá Porque si me conquistan esta ciudad Con los dos héroes Los puedo ir Martirizando poquito a poquito ¿Vale? Vale Sí Algo más Ya está fin de turno Bueno espérate El barquito no lo he movido Este turno Nunca me acuerdo tío Ah vale No lo he movido Vamos a ir por aquí No espérate 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 Quédate ahí Mierda Estoy en zona de corrupción ¿No? Aquí ya dejo la zona de corrupción No me salen más tesoros tíos ¿Será que ya los han cogido todos? ¿Eso qué es? Vale Pues yo creo que lo que voy a hacer con este personaje Ya he investigado bastante por aquí Es volver otra vez aquí Van a ser un montón de turnos Van a ser un montón de turnos Lealtad 10 de 10 Ah vale Aquí abajo está la lealtad No me he dado cuenta No me he dado cuenta Vale Por cierto Malekith Se puede poner otro objeto Porque he ganado alguno Eh no Nada Antorcha contra voladores Que esto es lo que ha ganado Y vara terrenal Esto es la habilidad de engaño Haciendo una habilidad de disfunción Y esto Gran aumento de reserva de energía Vara prohibida La vara terrenal que es lo que me da 100% de probabilidad de disfunción Pero siempre No durante 40 segundos Y esto Es una maldición de área Que da más 100% de probabilidad de disfunción O sea hace que alguien falle Sus hechizos sí o sí Durante 16 segundos Pero claro Esto es muy complicado Y esto Gran aumento de reserva de energía Vale Le voy a poner esto Se implica daño a sí mismo Sí pero me voy a poner esto Dios Gélido Que aquí no tengo otra montura Y el estandarte este Con la habilidad furia asesina Vale Vale pues pasamos turno La rebelión yo no sé si atacará ya O esperará un poco más Espera un turnito más mejor Aunque se va haciendo más poderosa La rebelión Que se quedan fuera de la ciudad Se van Se van rebasteciendo Vale de unidades Y encima de unidades poderosas No son unidades de nivel básico O sea que básicamente Lo que hacen es enfrentarse a tu ciudad Y te atacan Y te machacan sí o sí Ay ya vuelve Ay ya vuelve Estoy bastante enemizado No me han declarado todavía la guerra Saqueo Vale No me han atacado todavía A ver tú ¿Puedo reclutar aquí un señor? Sí Sí ¿Puedo reclutar un señor? En el altar de la oscuridad Vale Vamos a reclutarlo Para enfrentarnos a la amenaza A ver Príncipe oscuro Espada y ballesta Estratega Capacidad momento en campaña Nada Violento Defensa cuerpo a cuerpo Esta es la princesa oscura Espada y escudo Una princesa oscura Mola tío Mola tío Espada y ballesta 5 a 10 De 3 a 8 Esto es la lealtad con la que te puede salir supongo Tiene confianza Lidera comas 2 Astucia Activa ataques envenenados Hostia que guapo Ataques envenenados lo que hace es bajar la armadura ¿Vale? A los enemigos Eso es muy bueno Vale, pues vamos a coger este Me gusta Vale Y vamos a meterle Vamos a meterle A los héroes Si es que llegan Ahí está Esto ya es otra cosa ¿Vale? Porque son 3 héroes En el mismo ejército Rito desbloqueado Vale, perfecto Ahora vamos a mirar el rito que es Porque tenemos que bajar los esclavos Vamos a reclutar unas lancitas O arqueros A ver que es lo que tengo más en la ciudad Me van a atacar si o si ya yo creo a este turno Porque verán que me estoy reforzando Al tal de la oscuridad tengo Muchas lanzas Solamente 3 de flechas Y él me va a atacar con cosas voladoras Y a caballo y todo el rollo, ¿no? Vale, pues Vamos a reclutar Dos de esto y uno de esto A ver si lo consigo hacer Vale, y ritual Sacrificio a Cain Vale Ah, no, no, perdón, perdón, perdón Estaba mirando esto, no sé por qué Sacrificio a Herak A Her... Hekarti Hekarti La señora de la magia es muy exigente Con lo que ofrecen Con lo que ofrecen como sacrificio Solo aquellos que han sido tocados por la magia Se pueden ofrecer A cambio Ella trae los vientos de la magia Vale, adquisición de experiencia Más 50% de las hechiceras Experiencia por turno Más 200% de las hechiceras Reserva energética De vientos de magia Más 30% de todas las tropas Y posibilidad De éxito de las acciones Más 40% de las hechiceras Vale, pues 250 esclavos Perfecto Lo voy a realizar Rito realizado Perfecto Vale, pues Ahora con este hombre Ahora sí que sí Ya puedo venir aquí Hacer así Colonizar Y ya me puedo pirar ¿Verdad? Vale Ahora no podré moverme Porque estoy fuera del turno Ya he gastado todo mi turno aquí Pero para el siguiente Nos movemos aquí Llegamos a tiempo para... Hostia, espérate Es verdad Que se me han venido las tropas abajo Por el tema de la... Bueno, pues entonces no Entonces quédate aquí Por el tema de De haber colonizado Uso mis tropas Para que se queden ahí ¿Vale? Entonces ahora tengo que estar como... ¿Cuántos turnos? Para que se... Como tres turnos Será, ¿no? Buah, qué barbaridad, tíos Vale, bueno Pues este ejército Se va a tener que valer por sí mismo Vale, esto ya está listo Y tenemos que construir Algo de nivel alto De esto nada Esto ya tengo Esos dos primeros Aquí nada Porque esto es para pedir Más esclavos y tal Que no me mola Y aquí nada O sea, no tengo nada Que pueda construir de momento Hasta que no suba esto Al siguiente nivel Me hace falta... Excedente población Tengo uno Me hacen falta cuatro Buah Pues de aquí a que llegue Ah, vale Porque he hecho esto Si no llego a hacer esto Creo que hacían falta dos Podría tener ya esto Casi, casi Ya, pero a cambio de eso Voy a poder deconstruir esto también Y hacerlo aquí Vale, esto es nivel dos Pues entonces no sé si hacer esto Porque son cinco mil Es que son cinco mil Mientras puedo construir incluso esto Para que vaya aumentando el ingreso Costes de construcción Menos 20% a todos los edificios Todas las regiones Bueno O puedo hacer algo de esto No, algo, perdón De esto Ingresos Crecimiento Algo para la población Para el orden público A ver si hay Tere, tere, tere Crecimiento Es esto ya lo que da orden público ¿Verdad? Sí Ingresos generados 100 Ingresos generados por 100 Esclavos en la provincia 10 O sea, cada mil esclavos 100 de dinero O sea, ganaría 280 de dinero Ingresos generados por los esclavos Esto en verdad es bastante bueno Para conseguir ingresos Crecimiento Este para hacer más Que crezca más rápido Y frecuencia de reposición de baja Vale, vamos a construir esto entonces Vamos a construir esto Tengo más cosas para construir esto Pero no lo voy a hacer Vale Mejor asentamiento disponible Fin de turno Vale, porque el barco se va a mover solo Cada vez que pase turno Y los heredos ya están aquí dentro Vale, pues vamos a ver Qué pasa aquí, ¿no? A ver si me atacan A ver si osan Si le doy a la barra paseadora Creo que se movía más rápido Era No No sé cómo hacerlo Para que fuera más rápido Esto era para avance rápido Esto era para pausar Se puede pausar el turno Eso es nuevo, ¿eh? Vale, esta gente está en guerra A tope Y volvió a vencer ¡Uh! Ataca dos veces y la hace suya La megatorre esta de ejército Es una torre de ejército Que tienen ahí, ¿eh? Tienen que tener una economía de la leche Nosotros llevamos una estrategia Más conquistadora, ¿vale? Más en vez de De rushear unidades caras Nos expandimos Somos más expansionistas Vale Es una batalla que yo le daría a autorresolver Por el simple hecho de que De que nos la da ganada la máquina Y con entrar a esas unidades de élite No lo tengo yo todas conmigo Pero vamos a Vamos a combatirla, ¿vale? Vamos a guardar Que ya sabéis que Guardar antes de una batalla siempre es bueno Porque te puede incluso crashear Librar batalla Vale, lleva dos de arpías Lleva dos de arpías Espadas marchitadoras Dos de jinetes Que son los que más hay que temer Porque las arpías al final Le voy a dar desde arriba Le voy a dar desde arriba A ver Esta magia, ¿qué es? A ver, luchamos en campo abierto Vale Pues cagada ¿Y me ha salido el mismo? Seis, siete Buah Rana está contigo, sí Pero un poco lejos Buah, ¿me van a salir por el lado? ¿En serio? ¿En serio, tío? Esto no debe de ser así Vale, pues La única forma que tengo es Que los tres héroes vengan para acá A ver Vamos a ver las estadísticas Porque no me fío Esta maga Aunque tiene mucha fuerza de arma Armadura tiene 10 O sea que se la pueden ventilar Muy, muy, muy rápido ¿Vale? Este tío de armadura Tiene 30 Y este tío de armadura Tiene 90 Vale, pues ya sabemos Cuál es el tanque Ya sabemos cuál es el tanque Velocidad 36 43 Y 36 Este tendrá alguna magia, ¿verdad? Vale, una bola de fuego Y ya está Este tiene alguna habilidad Nada Este disparará cuerpo a cuerpo Supongo Y este no tiene ninguna habilidad Vale Pues vamos a Iniciar batalla Yendo para acá del tirón Todo lo rápido que puedas Todo lo rápido que puedas Yo defiendo Ellos atacan Así que me puedo quedar Esperándoles toda la vida ¿Vale? Venga, para acá No, para allá Vale Estos por un lado Estos por otro Y mis tres generales por otro Vale Formada aquí Formada aquí Y mis tres generales Que se vengan para acá Que se va a liar Pero muy mucho Vale, las arpías Tienen que caer las primeras ¿Vienen corriendo o no vienen corriendo? Sí, pero corren como muy despacito ¿Vale? No, no, no Quieto, quieto, quieto Davos la vuelta Vale Posición defensiva Para que no persigan a los enemigos Vale Vamos a pausar un segundo Y vamos a tirar la primera bola de fuego A esos De ahí Mételé, mételé, mételé Bueno Vale Han cargado Han cargado contra mis Estos traelos para acá Veníos para acá Y vosotros Cerraos sobre ellos Los arqueros Que ataquen ¿Están atacando a las arpías? Ataquen a estas arpías Vale Este que ataca al general El general que venga aquí a luchar Ahí está No, venga, venga Pues todas las arpías Todas las arpías Ahí están Los caballos se han metido contra mis lanzas Lo cual es bueno Le van a coger las espadas por detrás No, hacia atrás Venían hacia atrás Venían hacia atrás Vale Vamos ahí a apoyar Eso es Por el lado Un poco Y ahora Para adentro Ahí estamos Pausamos un segundo Las arpías como van Las arpías están muertas del miedo Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a coger a este tío Que es el asesino Vamos a traerlo por su general La hechicera Que tire otra ¿Esto qué es? Conducto oscuro Causa gran daño mágico Hostia Que bueno esto ¿Dónde lo podemos Tirar Que le salga bastante daño? ¿Cuánto tarda en tirarse? Duración 27 segundos Fuerte contra una sola unidad Buah Vamos a tirarlo contra esto A ver si le consigo dar ¿Será instantáneo? Yo creo que no ¿No? Ah Pero tengo que elegir un aliado ¿Y qué es lo que consigue? Es una explosión Que se lo hago A mi unidad No sé No lo veo yo Muy orientado esto a Eso es Que las lanceros Ataquen a las arpías Que son la unidad grande Vale Los arqueros Veníos para atrás Y disparad Vale Esto vení para callar Aquí Mis héroes Que ataquen aquí Vosotros A los arqueros Eso nos está machacando Vosotros A los caballeros Vale Pues a lo mejor Podría usar contra esta unidad Que está como más perdida ¿Verdad? Cuando los caballeros Ataquen Y le he dado ¿No? Sí Vale Ataca No, tú Ataca a este ¿Estáis atacando Los tres A este? Sí, ¿no? Se supone que está disparando De lejos, ¿no? Está disparando No, tío ¿Dónde vas? Que tiene que activar Las caramuzas No le active Las caramuzas, hombre Mata a los caballos Vale Los arqueros también Tienen que activar Las caramuzas Lo cual muy mal Dispara para allá Vosotros salid aquí Mi general sigue aquí Dios Revienta a estos caballos Ya está Uf Vale Oh Menos mal Han huido Podemos reventarle Al general un poco más Sí, ¿no? Tira la bola de fuego Nadie le va a tener una flecha Se escapó, Dios Mariscal de campo Un logrito Bueno, muy bien A ver cuántas facas hemos tenido 262 De Supongo De la ¿Cómo se dice? De la Defensa de mi ciudad Vale He perdido a cero Evidentemente Porque solo tenía 3 héroes Bueno Los han usado un poco Regular, ¿eh? Porque yo con las Arpías no había atacado Nunca de frente Si el enemigo se acentra En tus Arpías Aléjalas Y espera que el resto De tus objetos Entre Y entonces coge a las Arpías Como pueden volar Traspasa las tropas Y las atacas de atrás Las Arpías Hay que usarlas De forma Con movimiento ligero Igual que todas Unidades voladoras A no ser que sean voladoras De élite brutal Hay reabastecimiento Yo que sé ¿Cogemos esclavos? Vamos a coger esclavos Vale, y se pira Pasamos turno Por cierto, me están ganando, ¿eh? Ahora lo veo que me están ganando Tecnología investigada Vale, gano más dinero ahora Rago conseguido Como peces en el agua Perfecto Este se seguirá moviendo Y Aquí tenemos Para subir de nivel A este Que tiene rango 7 De lealtad Marcando el paso Armadura Presencia expiradora Marcando el paso Para que se muevan más en campaña 10% más Es bastante más Y la brujita Vamos a verla Bola de fuego Mejorarla O explorar Aumentar la probabilidad De conseguir objetos más Con 5% adicional Robar tecnología La capacidad de investigación Aumenta el 3% más Herir Bloquear ejércitos Fomentar el orden público Uh 1, 2 y 3 solamente Buah, pero eso es muchísimo, tíos Vale, vamos a mejorar La bola de fuego Vamos a mejorar La bola de fuego Y que vaya tirando De momento un montón De bolas de fuego La música vuelve a estar Muy alta, ¿verdad? O soy yo Pero si, tío Mira dónde está la música Mira dónde está la música No sé, tíos ¿Lo veis? De repente Oh, la, 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 la Que vamos, que está muy chula la música Pero No sé Sonido, música Vamos a bajar un poquito más Vale Eh ¿Los dejamos que se reabastezcan? No, ¿verdad? Vamos directamente a por ellos Sin piedad Madre mía El ejército como lo tengo Mientras esté en mi zona En mi territorio Se va a ir recuperando Pero claro Más despacio Más despacio Vale, ¿esto qué es? Para construir La ciudad Perfecto Eh Altar de la oscuridad total Vale, pues aquí es donde vamos a hacer ya el nivel 2 Eso es Y aquí todavía no puedo hacer nada más, ¿no? Solamente esto ¿Esto qué es? Crecimiento Y me gasto solamente mil Y consigo mucho más crecimiento Pues adelante Vale, el señor no se ha movido ¿Qué señor? Este de aquí No, este de aquí No te preocupes que se va a quedar ahí Eh Y pasamos de turno Investigación disponible Vale Vamos a la investigación Eh, eh, eh Vamos a ver esto qué es Experiencia Ingresos provenientes de asentamientos Y salvación especial a toda unidad de elfas brujas Hombre, ingresos provenientes de los asentamientos Más 10% es muy bueno, ¿eh? Velocidad de las unidades Caballeros gélidos y tal Que eso en verdad me da un poco igual, tíos Eh, esto en el futuro lo vamos a agradecer el tenerlo ¿Me lo he puesto a investigar? Sí, ¿no? Sí Esto en el futuro lo vamos a agradecer muchísimo Tener una economía saneada Ahora mismo estamos ganando mil por turno Pero en el momento en que tengamos que construir un ejército de urgencia Se acabó Por eso Eh, intento siempre tener una economía bastante, bastante más alta Aunque ahorro no tengas nada Pero tú sabes que en tres turnos vas a conseguir tanto dinero, ¿no? Eso es importante Y este ejército lo vamos a fundir con el otro, ¿eh? Vamos a sacrificar un general Y vamos a fundir a los dos No quiero tener tres torres de ejército Ahora mismo es un suicidio Pacto de no agresión ¿Tú con quién estás en guerra? O estás en guerra con estos No puedo No puedo, tío No puedo Voy a caerle mal a mi mejor aliado No puedo, tío Eso hay que estar atento, ¿vale? Porque es que entonces te ganas enemistades todo el rato con todo el mundo Vale, ¿qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esa torre? ¡Oh! Y vuelvo otra vez ¡Qué pesado! Ah, no, pero me está asediando Misión asignada Derrota en combate a una fuerza probablemente de la siguiente facción Perros ciñosos ¿Y dónde están los perros ciñosos? Asentamiento asediado Vale Aquí he visto una torre de ejército que me he cagado, chaval Este no Este es mierder Pero este espero también que sea mierder Porque si no... ¡Buah! ¡Qué flipe! Y lo tengo al laico, ¿eh? Al laico, al laico Al laico, al laico que lo tengo ¡Buah! Eh... Caedra, tenemos que subirte ya esto a nivel 3, ¿vale? Y aquí vamos a hacerte... Eh... Hemos dicho esto Para hacer sombras Eso, efectivamente, ¿no? Porque caballería, jinete oscuro Con ballesta repetidora y con escudos Todavía no tengo Me gusta mucho la caballería Pero de momento voy a prescindir de ella Y esto lo voy a... Demoler Vale, aquí podemos subir esto a nivel 3, efectivamente Me gasto 4.000 ¿Veis cómo se está yendo rapidísimo el... El... El coste, vamos El... El dinero, tío Lo que tenemos en la base Vale Nuestro banco Vale, 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 vale Hostia, pegaso negro Cuando consiga esto es la hostia Porque vas volando Y desde el cielo le vas tirando magia al general enemigo Y así derrota ese ejército súper rápido Llama prendida Es una maldición de salvación especial En zona de duración constante Alrededor de uno mismo Y afecta al enemigo al alcance Con guardar el chiste todo el mapa Más 22% de debilidad Ante el daño de fuego Y esto del mapa Oh, esto es buenísimo O sea, que mis bolas de fuego Hacen más daño Vale, esto es una maga de fuego Todo el rato Esto, por lo tanto, es vital tenerlo Debilidad ante el fuego Eso quién no lo querría Vale Esto va a ser un combate A autorresolver, ¿vale? Porque fíjate las tropas que tiene Y cuando le machaque por detrás Hay 12 Bueno, sí Iba a decir que había menos 12, tío Por turno Y iba a decir Otra vez, tíos Qué pesadilla Hacemos el sándwich Autoresolvemos Y cogemos reposición de bajas Que algo será Eso es, tíos Vale, aquí he subido de nivel A este tío Que es buenísimo Disparo con poder de perpetración Más 4% de daño de proyectil Ya se pondría en 850 ¿Lo veis ahí? Daño de proyectil 850 Menuda barbaridad Ojo certero Munición más de ponencia Tiene una recarga de reducción Un 4% Que también sube El daño de proyectil Porque claro, al disparar más rápido Hostigador Al comienzo del turno Los señores Tienen probabilidad De ganar lealtad Eso solamente Afecta al señor acompañante O sea, los señores Que están dentro del ejército Donde este tío Tiene la probabilidad De ganar lealtad No es muy bueno No es muy bueno Vale, pues estas dos habilidades Se las voy a poner Tiempo reducido Y recarga Me mola más Que daño de proyectiles Me gusta más Que pegue más rápido Y hacía más munición O sea que Ese tío va a ser la hostia Vale, y Malekith Ha subido otra vez Y dijimos que vamos a coger El carro de Gélidos Pero estoy viendo aquí algo nuevo Eliminado despojado Ingrés obviamente Tomar asentamiento ¡Oh! Como para no cogerlo, ¿sabes? Triunfo del mal Rango del señor Al reclutarlo Más 2 Desgaste menos 50% Sufrido de todo desgaste ¡Ah! Tiene un menos 2% de desgaste Frecuencia de reposición De marca más 15% Esto es buenísimo, tíos Qué barbaridad, tío Malekith Triunfo sin escapatoria Posibilidad de decapar Esca de objeto Más 15% Ganancia de voto Imposible la batalla Dios Pero Está muy chetísimo Este tío, ¿no? Esto hasta el rango 18 No lo voy a poder coger ¿Vale? O sea, llevar un gélido Que llevar el carro de gélidos Fijaos cómo me bajan las estadísticas ¿Vale? Fijaos cómo me bajan Lo único que me sube La armadura a 120 Y la bonificación a la carga De llevar 77 A llevar 80 O sea, un carro de gélidos Básicamente Tiene más armadura ¿Vale? Tú haces menos daño Pero puedes ir todo el rato Cargando y atravesando unidades ¿Vale? Arrasándolas por el campo de batalla Y es más chulo Lo que pasa es que El señor no se suele usar para eso Pero bueno Yo voy a coger uno de estos Este me gusta mucho Frecuencia de reposición de bajas Y es un problema de tomar asentamientos Y de saquear asentamientos También, tíos Vamos a coger este Porque ahora mismo estamos chungos De tal Pero mirad Mirad lo rápido que se van a Recuperar mis tropas Chumalequid Qué chetísimo está, tíos Qué chetísimo está Vale Me gusta mucho Vale Tú te vas a quedar aquí Incluso Como va a haber otra rebelión Cógete otro de lanceros Cógete dos más de lanceros A ver cómo está el dinero Y otro más de arquero Va Demasiado ya, eh Bueno, espérate ¿Cuántos tengo de arqueros aquí? Dos solo Dos solo Acabo de coger un tercero No, pues vamos a coger otro de lanceros Me gusta crear más el muro de lanzas Que otra cosa, ¿sabes? Vale, ahora vamos para acá O sea, para acá no Si vamos para Acá Vamos a ponernos rápido Que el tiempo apremia Que el tiempo apremia Vamos mal aquí Los héroes se van a quedar ahí de momento No he hecho ningún trasvase Porque ahí va a hacer falta potencia Oh, oh Muy igual Este es el que quería que derrotara ¿Qué hace este tío aquí? Bueno, si me ataca Mira tú Vale, ¿esto para qué es? Frecuencia de reposición de bajas Y crecimiento más 40 Tengo ahora mismo crecimiento 2 ¿Y esto tarda? ¿Cuántos turnos va a hacerse? Tres turnos ¿Me tengo que gastar cuánto? 2.000 No me voy a gastar 2.000 No me voy a gastar 2.000 Vale, vamos a pasar Mejorar asentamiento disponible Que ya lo he visto Que es este Ah, bueno Este no 2.800 Vale, venga Lo vamos a hacer ya Porque ya que estamos aquí protegiendo Así Cuando se hace una rebelión Al tener más defensas Todavía en tu zona Obligas A que la rebelión Tenga que esperarse más turnos Para atacar Para acumular más tropas ¿Vale? De eso se trata Al final siempre te terminan reventando ¿Vale? Casi seguro 100% ¡Eh! Ha salido otro tesoro ahí Ese no estaba antes O si estaba antes Chicos Echad para atrás el vídeo A ver si ese tesoro estaba ahí Aunque no sé si desde el principio Yo lo vi ¿Van saliendo? ¿Quién me está hablando? Vale, ¿qué me vas a decir? Alianza defensiva Ah, y me exige que te pague Contra oferta, tío No te voy a exigir nada ¿Vale? Es más, me podrías pagar tú Pero no te lo voy a O sea, no te voy a pagar ¿Vale? ¿Y entraría en guerra con quién? Con el bosque muerto Esta gente, ¿cómo están? No veo el poder, ¿no? De esta gente No No veo el poder de esta gente Alianza defensiva O sea, que si le atacan Tengo que declararme en guerra Contra los que le atacan ¿Este tío quién es? ¿Este tío quién es? Son estos, ¿no? ¿Los de negro? Sí Son un poquito mierder Son un poquito mierder Aunque estoy mejorando con ellos Vamos a aceptarlo No sé si me estoy metiendo en un lío Ah, pero me ha rechazado Porque no le he pagado O sea, que es lo que realmente Que quería era dinero Lo que quería realmente era dinero Tanto pensármelo para nada Vale, pues nada ¿A dónde vas? Mientras no me den problemas Esta gente Vale, vamos a coger esto Tío, si esto ¿Esto qué pasa? ¿Que va saliendo nuevo aquí o qué? Venga, dame dinerico Vale Y Eunuco Nunca deberías dejar el ganado Cuidando un lobo Tras lanzar un chorro de agua putefacta El cadáver hinchado Del antiguo leviatán marino Saga a la superficie Muy cerca de tu nave Ordena a tu tripulación Que investiga para ver Que secreto oculta El cadáver de la bestia del mar Tal expedición No está exenta de riesgos Ya que estas criaturas Cuando están vivas Son conocidas por albergar Paredes del tamaño de lobos O incluso colonias De cosas humanas De afilados dientes En esta ocasión El cadáver no alberga Otras bestias Pero sobre estas tripas Revelan ciertos objetos De gran valor Tesoro y Eunuco Eunuco no se lo que es Es un objeto de un seguidor Creo que es un seguidor Efectivamente Que no se que hace Vamos a verlo Nunca deberías dejar Al ganado Al cuidado de un lobo Y no me dice que hace Pues no lo voy a coger Tios Esto todo esto Lo tiene puesto Malekith Pero este no lo tiene puesto Malekith no tiene puesto este Pues lo voy a poner a esta Vale Y no tengo mas objetos Aquí para poner Ah si Aquí si que tengo El de que causa terror Vale vamos a ponérselo Y sigue para adelante Sigue para adelante Vente para Ya para casa Eso es Y Ah mira Y aquí ha subido de puntito Otra vez la La brujita Y así por la cara Y esto que es Reserva energética de viento De magia más 8% Hombre eso es bueno también Vale aquí tenemos Dos potenciadores Este triángulo arriba Significa potenciador Y esto es una magia Direccional vale De viento Tipo viento Provoca por magia y fuego Gran área de efecto móvil Fuerte para varias unidades La bola de fuego fuerte contra uno Contra varios Fuerte contra Nada No te dice exactamente contra quien Cascada de fuego Te da Una potenciación A uno mismo O a un aliado Más 27 Más 27 defensa cuerpo a cuerpo Más 20% de daño Por poner de presentación Bueno Y espada de arena de run Potenciación de área Afecta a todos los objetivos A todos los aliados de la zona Sobre uno mismo Sobre el terreno Aliados que afectan Aliados y afecta A la realidad del alcance Daño mágico Daño de fuego Espada de arena de ruin Durante 18 segundos Más 25 daño Para dar más daño de proyectil Ponemos la más este Aunque debemos coger este también Para subir el poder de tal Pero voy a coger este Para tener otra magia Que ya sabéis que este tipo de magia Tipo viento Son muy buenas Vale Y tú Vente para Acá ¿Llegas? No, no llegas Pues como no llegas No te vengas dándolo todo Dalo a medias Garganta Rakdo Rakdo Vale Yo creo que está todo controlado Hay alguna notificación El señor no se ha movido ¿Qué señor? Este no se va a mover, tío Fin de turno, ¿vale? Diplomacia A ver, con mis amiguitos Esto de aquí ¿Nada o qué? Ya tengo otro aquí De buen rollo, ¿eh? Tengo otro aquí De buen rollo Vale ¿Tú quieres cosas? ¿Acceso militar? ¿Me das acceso militar? No No me da acceso militar siquiera Y esta gente Esta gente Alianza defensiva quizás ¡Oh! Lo ha aceptado Muy bien, tíos Pues seguimos subiendo A ver El objetivo de esto Es no enfrentarnos a ellos Sino conseguirlos por Por diploma Alianza militar Mira, y encima me salen verdes Pues como me lo van a aceptar Le voy a exigir un pago, tíos Le voy a exigir un pago 1100 Ah, y ahora la probabilidad baja 900, moderado Y me lo devuelve sin nada Contra oferta Vale, da Alianza militar Y lo siguiente ya será confederación, tíos Muy bien Muy bien Vale, pues esto ya está hecho Entonces la confederación con esta gente En este turno he estado sembrado En este turno he estado sembrado Vale, aquí ya puedo Todavía no, ¿no? Hasta que no construya esto A nivel 4 Estoy todo fastidiado ¿Y esto qué es? Ah, vale, lo de los héroes, tíos Buah, venga Pues necesito hacer esto, eh A nivel 4 Urgent Eh Nos queda Buah, para 750 Para el siguiente crecimiento A 180 cada turno Pues entonces sí que me va A compensar hacer esto 10 más cada turno 10 más cada turno es poco, eh, tío 10 más cada turno es poco Vale Eh Pues vamos a pasar turno Vamos a pasar turno Vamos a pasar turno Creo que sí Sí Vamos a pasar turno Y llegamos ahí Y conseguimos la provincia ya, eh Que cuando consigamos la provincia Ya se Se estabiliza un poco El orden público, ¿vale? A ver Vale, simplemente movimiento, tío No me enseñes esas tonterías Esto si le doy aquí Supongo que será la cámara rápida Y me lo enseña Pues eso ¿Ves? Así Chac, 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 chac ¡Oh! Vale, saqueo Este quiere guerra, eh Este quiere guerra Vale, rebelión inminente Aquí No lo esperábamos, ¿no? No lo esperábamos, ¿no? Vale, este ya llega Este ya llega A ver cómo está este Creciendo a tope A ver, atacarme no me puede atacar Porque dentro hay de todo, ¿vale? Dentro hay de todo O sea, sería su ruina Pero lo que hace es anular O sea, por saqueo Me baja mogollón el orden público, ¿vale? Entonces hay que evitarlo Vale, aquí hay una rebelión inminente En el siguiente turno Por tanto, lo que vamos a hacer Es reclutar ya un poquito más Para hacerles Que tarden un poquito más Eso es Estamos bajando muchísimo el dinero Pero ya os he dicho Que luego vamos a conectar Los dos Los dos ejércitos El que viene en el barco y ese, ¿vale? Vamos a entrar aquí Vale Buscar tesoros Esto sin duda es cosa Negromante La distancia Ves un grupúsculo de cadáveres Apiñados alrededor de la entrada De un edificio en ruina ¿Qué anda buscando los no muertos aquí? ¿Estarán vigilando algo? Acércate con cuidado Busca en otro lado Ataca desde la distancia Escabullete Tíos Antes hemos usado El interrogatorio Acércate con cuidado, ¿vale? Sentiría no muero Tras la inspección más exhaustiva Descubre que los cuerpos No son más que cadáveres Insertado en un palo Lo quita de ahí Y le da el entierro digno Vale Pues lo siguiente ya será Entrar aquí Que no me deja Colonizar ¿Veis? No me deja porque no tengo Y tengo que gastar 999 de población de mi ejército Ay, madre mía Ay, madre mía Vale, pues ya va a saltar La rebelión Hemos dejado aquí Esto a puntico de llegar Aquí va a saltar la rebelión Este turno Y aquí vamos a conquistar Ya la provincia Pero ya será En el siguiente capítulo, ¿vale? Que ya este llevamos Bastante grabado Ya sabéis que estos capítulos Son un poquito más largos Y son diferentes Son sin cromas Son sin gorra Y son sin todo Son sin todo En fin, chicos Así que nada Si os está gustando Un buen like Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo capítulo De Total War Warhammer 2 ¡Tened cuidadito! 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete